La situación es constante en su parte de protección civil a todos los mercados municipales. Seguramente hace poco se hicieron revisar. Lo que fue difícil en su administración anterior, ubicaba varios grupos de Chihuahua que los calificaba como bombas de tiempo, entre ellos la plata de la tecnología por la capital de la cantonama, cuyo techo está lleno de decenas y decenas de tanques de gas, sin ningún tipo de control. ¿Ese pudo haber sido también una bomba de tiempo? ¿Hay documentos de cuándo protección civil hizo la última revisión y el chequeo? Lo revisamos, lo ponemos a su disposición. Pero, le repito, esto nos obliga a hacer una revisión integral. Aunque al parecer, y todo parece ser que la coincidencia de la ley de la ley, la situación del siniestro. Es esta información que se ha recabado por parte de los propios locatarios, por parte de la ley directiva, y fue la información que proporcionó el propio velador. Él inclusive había visto la velada, pero que tenía miedo de entrar a los locales sin permiso, porque después lo podían acusar de otra cosa. Primero, realmente, la postura del municipio. No hay paro más propiedad de los propios locatarios. Así es. Así es. Pero, en el entendido, de que tenemos que hacerlo de la forma en que demos una ayuda verdaderamente real, que ellos también se hagan corresponsables de ver cómo pueden salir de esta situación, y en un escenario, sin duda, en donde la colaboración del municipio sea factible y financiada. ¿Se acuerda?